Sean todos bienvenidos a la mejor red de apuestas deportivas. Mira el video hasta el final. Regalos a través del video. Muy buen día mi gente. Sean todos bienvenidos un día más a su canal Datero Illuminati. El día de hoy, martes 14 de marzo del 2023. Un día más de predicciones y pronósticos parlay. Les tenemos 5 picks de regalo. Pero ante todo, démosle las gracias a Dios y a cada una de las personas que nos apoyan con sus likes y comentarios. Vamos con un pequeño resumen de nuestro regalo del día de ayer. Donde nos fuimos de 5, 2 a 3 aciertos. Y en los planes regular. Vamos con los datos del día de hoy. Dato número 1. Champion League. El equipo de Manchester City se enfrenta al equipo de Lixie. En este partido nos vamos a quedar con Manchester y Lixie. Más de 1.5 goles entre ambos. Estos fueron los resultados del día de ayer. Dato número 2 NBA. El equipo de Detroit Pistons se enfrenta a Washington Wizard. En este partido nos vamos a quedar con la alta en más de 222 puntos entre ambos. Recuerda que tenemos todos estos métodos de pago disponibles. Dato número 3. Basket Colegial. El equipo de Mississippi State se enfrenta al equipo de Pittsburgh. En este partido nos vamos a quedar con Mississippi State a ganar. Dato número 4 NHL. El equipo de Rangers se enfrenta al equipo de Washington Capital. En este partido nos vamos a quedar con Washington y Ranger menos de 7 puntos entre ambos. Resultado del día de ayer. Dato número 5 MLB pre-temporada. El equipo de Cleveland se enfrenta al equipo de Anaheim. En este partido nos vamos a quedar con el equipo de Cleveland a ganar. Estas fueron nuestras ganancias en los planes del día de ayer. Cobramos el plan NHL y la directa iluminada. Le damos la bienvenida a las 5 personas que se afiliaron a nuestros planes el día de ayer. Ayer regular el día. Recuerda que si quieres unirte a cualquiera de nuestros planes puedes escribir al más 51 921 487 932. Coméntanos que te gustaría que agregáramos al video. Muchísimas bendiciones para hoy. Recuerden dejar su like y cualquier comentario. Bendiciones. Bendiciones.